A Córdoba la construimos todos los días. En Mendiolás el gobernador Juan Schiaretti anunció la realización de obras de infraestructura y urbanización en el barrio El Perchel. El plan incluye redes viales y peatonales, calzadas, bocacalles y desagües en beneficio de numerosas familias del sector. Además firmó un convenio para construir más viviendas semillas con el programa 10.000 viviendas desarrollado por la provincia. Obras de alto contenido social para mejorar la calidad de vida. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.